Música Usted es la culpable de todas mis angustias, de todos mis quebrantos Usted llenó mi vida de muchas inquietudes, amargos de tempranos Tus amores son un grito, que llevo aquí mi alma, aquí en mi corazón Y si aunque lo quieras, esclavo de tus ojos, juguete de tu amor Juegue con mis sedas, con mis sentimientos, que es lo único que tengo Desde mi esperanza, mi única esperanza, completa de una vez Usted ya en el final, de matar en los dientes Música 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 Juegue con mis sedas, con mis sentimientos, que es lo único que tengo Música 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 Ya no tocó más.